De los partidos internacionales que se jugaron anoche destacamos una imagen más, la de la bengala que alcanzó al portero de Rusia en su partido en Montenegro. Afortunadamente solo sufre quemaduras leves. Ocho segundos habían pasado nada más desde el pitido inicial y el árbitro tuvo que detener el encuentro durante media hora. En ese tiempo se valoró la posibilidad de suspenderlo, finalmente se decidió seguir jugando y en el minuto 68 nuevos incidentes que obligaron a detener el partido y que podrían haberse evitado si hubiese suspendido a la primera.